Este fin de semana si voy a parrandear, porque me lo merezco por tanto trabajar Este fin de semana si voy a parrandear, porque me lo merezco por tanto trabajar Ay yo soy un hombre alegre y divertido pero sano, no le hago mal a nadie y a todos tiendo mi mano De lunes hasta el viernes te la paso trabajando, pero el fin de semana pienso estar esparrandeando El viernes por la noche la parranda voy formando, y el domingo en la tarde yo me voy sacuiciando El viernes por la noche la parranda voy formando, y el domingo en la tarde yo me voy sacuiciando Yo me voy de parranda, de fiesta y diversión, quiero que todo goce, que goce como yo Ay yo me voy de parranda, de fiesta y diversión, yo quiero que lo goce, que goce como yo Y como lo gozan J.J. García y Edgar Borges, amigos del Pechi